Son las 3 de la mañana y no he dormido nada pensando en ti El fracaso, un ocaso, no vale la pena esperar más aquí Se rompió el vaso aunque faltaron muchas cosas por decir Nuestro tiempo terminado y lastimosamente yo me quedé atrapado aquí Ya no sé qué más hacer aquí, lo he perdido todo y fue por ti Aunque estés con él tú piensa en mí, mujer Llámame cuando quieras de mí, eso debería yo decir Prefiero que vueles libre y seas feliz, aunque no sea conmigo El daño fue mutuo, lo nuestro está de luto y tuvimos que partir Donde las terceras personas opinan y nada bueno pueden decir El destino tan traicionero, el dicho si quieres yo quiero y no podemos seguir así Fuera, donde pesa más lo malo que lo bueno vaya que te puedo decir Ya no sé qué más hacer aquí, lo he perdido todo y fue por ti Aunque estés con él piensa en mí, mujer, como yo en ti, maquiarla Llámame cuando quieras de mí, eso debería yo decir Prefiero que vueles libre y seas feliz, aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo, verte lejos los testigos siguen estando ahí El amor lo destruimos, tú y yo nos prometimos tantas cosas por cumplir Perdóname si fallé pero sé que tú no eres la que conocía Ya no muero por verte, que tengas mucha suerte Que el karma venga a verte, lloro siendo más fuerte Ya no quise perderte, perdí por tonto y creerte No quiero conocerte ni saber de ti Ya no sé qué más hacer aquí, lo he perdido todo y fue por ti Aunque estés con él piensas en mí, mujer, como yo en ti, maquiarla Llámame cuando quieras de mí, eso debería yo decir Prefiero que vueles libre y seas feliz, aunque no sea conmigo Conmigo, amigo, mujer, dímelo, dímelo, dímelo yo y mí Yo y mí, oh, 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 ja